Cumbia Olé, 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 olé 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 Voy a Tielano García Estos tierras nos venos Bueno No va pa' todo el mundo No va pa' todo el mundo Y hace rato estoy mirando Me están pidiendo candela Y yo como soy tan bueno Candela le vengo a dar Aquí traigo esto sabroso Para que pueda gozar Con esta ardiente guaracha Y su ritmo tropical Ay, con esta ardiente guaracha Y su ritmo tropical Candela pa' Venezuela Candela pa' Panamá Como me pide candela Candela le vengo a dar Y dice Como me pide candela Candela le vengo a dar Y dice Como me pide candela Candela le vengo a dar Siento el aire del mar Y el sol es del tambor Yo siento dolor A caña peral A botella y ron Ya voy a llegar Mi pueblo encantador Mi pierna tropical Todo aquí es amor Qué lindo es el ar Hoy quiero cantar Ya voy a llegar Ya voy llegando a mi región 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 Música 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 Barrandero soy Porque me reprochan mi amor que yo andé tomando Si hace tiempo que lo advertí, me estoy acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me está guardando Con vida, cariño y te encuentro celosa y rabiante Cuando nos conocimos te dije que yo era barrande Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Me gusta el ponche, el trago fuerte, me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con mis amigos, de la sonrisa de una mulata Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando 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 Y esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Y esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Y esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Y esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¿Qué dicen?